Los goles al minuto, tiro libre de Rodríguez, la desvía San Pedri, partido 1 a 0. Desde un lateral aparece Borja para peinarla, lo había hecho Montaño con las manos. El canguro vino suelto y sin marcas y empató el encuentro a los 37 de la primera parte. En el complemento, cuando Atlético Tucumán estaba empezando a complicarse, los cambios lo hicieron bien. Y Barbona, uno de los que ingresó, recibió la asistencia de San Pedri de cabeza tras el centro de Menéndez. Una pelota que recuperó Di Plácido en la mitad de la cancha. Y cuando parecía que iba a ser victoria de Atlético, Balda, Chalá, otro control en el segundo tiempo. Junto a Brian De Jesús que tenía pocos minutos en cancha, saltó atléticamente para cambiarle el paro a Lucchetti y poner el partido 2 a 2. Con polémicas, con acciones, con goles, con muchísimas situaciones, muy dinámico.